¡Ahhh! ¡Se acuerdan! ¡Ahhh! 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 Estamos locos por una foto de la Valfabía, cámara delegada. ¡Ahhh! 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 Paola! ¡Qué estúpidos somos! ¡Minir una fortuna! pouvons electrificarnos esperemos la pelicula con tu... Mañana akan fumoiñate a la hora. ¿No quieren que truly una foto no? ¿Para para ir? ¡Pero quesemos a correr después! Vamos rápido para la mamá. ¡Ø! ¡Hey! ¡Ya no le das lolog a la mierda! ¡No! ¡Que ya no le das lolog a la mierda! ¡Sí! ¡Estamos acercando y ya no pren la mierda! por lo que por aquí está yo te espero que yo diga que ella está como cagando así que es verdad es que maria jose tiene que cumprir que culebras están saliendo ahí es la madre aquellos que están allá allá vienen mamá hoy estamos todos aquí atrás qué no aquí están los restos de una persona nos vamos a morir nos tenemos que meter por todo esto por los restos de comida parece que se nos va a guardar la fiesta estamos todos los primera temporada maracuja estamos llegando por aquí estábamos por aquí en el lago de maracaibo maracaibo para ver estoy grabando qué maravilla nos encontramos en el lago de maracaibo miren el lago de maracaibo miren a este muchacho es un fenomenal el lago de maracaibo la playa perdón maldito estamos autos estamos todos cagados pérdices miren